¡Di hola Gigi! ¡Hola! Buenas tardes familia Bueno, primero de todo contaros que lo que ha habido hecho el paseíto de Sembarca es en el lago de Mantua, súper bonito hemos venido a ver a una familia con la que yo había estado trabajando hace 10 años cuando tenía 20 años me vine de babysitter durante un año a trabajar aquí a Italia y cuidaba a dos niños gemelos que tenían 14 meses justo, bueno, Mulan tiene ahora 15 meses pues más o menos de la misma edad que tiene Mulan ahora y hemos venido a ver a la familia con la que yo estuve pues llevamos aquí ya pues 4 días y la verdad que lo estamos pasando en grande tampoco estamos grabando mucho porque estamos disfrutando de la familia y bueno, después de esto aquí vengo a contaros la Real Life Camper porque no todo está bonito mirad, os voy a enseñar la que tenemos aquí resulta que esta mañana hemos tenido que ir a poner lavadoras a este sitio donde nosotros vamos a ponerla, ¿no? al self-service este resulta que las secadoras no iban muy bien las hemos puesto un par de veces y no se ha secado la ropa para nada y así que no la hemos tenido que traer medio mojada hemos tenido que hacer aquí pues imaginaros el baratillo total, ¿vale? a euro todo y aquí pues tenemos todas las cosas colgadas y ahora, bueno, pues estoy haciendo selección de lo que está seco y de lo que está mojado para poder ir guardándolo seco y dejando espacio a lo mojado todavía para que se vaya secando y bueno, pues aquí tenéis mirad, mirad el suelo todo la realidad también de esta parte que yo es la que más odio porque me encanta poner lavadoras y ahora, pues no puedo así que bueno, aquí tenemos a Ale que está organizando un poco de compra porque vamos a hacerle la cena a estos amigos hoy tenemos aquí la compra y aquí tenemos a Mulan como veis, frita así que nada, vamos a ver si organizamos este casino que tenemos aquí y nos vamos a hacer la cena bueno, veis a la Mona aquí dormida, ¿no? literalmente 5 minutos hemos tardado en bici en llegar al centro de Verona y bueno, vais a ver la técnica que hemos hecho hoy porque como siempre nos pasa lo mismo hemos aprendido y con Tolka lo que hace llevarla así en brazo una hora y media es una locura así que mira aquí el maestro Alessandro remol que lleva una parte del carro ahí y la otra en esta bici que ya la acabo de desmontar así que la aparcamos aquí las bicis asombritas y nos vamos a dar un paseo con esta frita ahora sí que sí bienvenidos welcome, bienvenuti a Verona bueno, pues aquí estamos en Verona una de mis ciudades favoritas aquí tenemos un gran monumento aquí de Verona el Arena es como el Coliseum de aquí de Verona muy bonito y bueno, Verona es una de mis ciudades favoritas porque se le llama la ciudad del amor ya que aquí pues se inició toda la historia de Romeo y Julieta ahora iremos a ver ese famoso balcón de Julieta y os mostraremos bueno, pues un poquito del centro hace un calor de muerte hemos elegido el mejor día para venir un domingo como siempre siempre vemos la gran cantidad del domingo así que domingo ya ven pero bueno, mañana vamos a Venecia y el lunes así que bien bueno, pues aquí hemos llegado a la famosa casa de Julieta aquí la tenéis es el famoso balcón allí está Julieta que la gente hace una cola increíble para tocarle la teta a ver si me puedo acercar un poco más para que la veáis yo ya se la toqué hace muchos años así que ya la suerte perdura conmigo la verdad que esto es increíble pero o sea, cuando yo vine hace nueve años aquí esto estaba vacío no había ni el tato y ahora es agobiantísimo pero ¿y esto para qué? ¿para venir? sí esto es porque tú le tocas la teta a Julieta y supuestamente te da suerte y ese es el balcón de Julieta bueno, y aquí la gente como veis pues deja los famosos candados esto es la entrada y como veis aquí todo el mundo escribe los nombres de esos sabores vaya para arriba mirad qué cantidad de gente o sea, es que es agobiantes una locura bueno, esto no sé lo que es la verdad parece como un sarcófago o algo así y forma parte de una iglesia si alguien lo sabe pues que lo ponga por ahí en comentarios bueno, familia como ya sabéis tenemos la gran suerte de a cada pueblo ciudad que vamos hay una fiesta pues en esta también por eso hay tantísima gente también hoy porque es aquí la fiesta del vino y bueno traen vino de todas las partes y la gente paga 20 euros por la entrada y le dejan degustar pues todos los tipos de vino que por 20 euros que por 20 euros sale con un peo que no vea vaya pasa que nosotros no es que nos haga tampoco creo que te dejan probar 4 sí, ¿quién cuenta? bueno la cosa es que esto se ha petado de gente que le gusta el vino también lo hacen durante 4 días de las 6 de la tarde a las 10 aquí todo es bonito la verdad mirad qué balcones más bonitos hemos pillado un mercadillo también aquí tenemos la gran torre pues mira esta que chula falta nos harían 8 euros mira hace un calor que te torras mira en Mulan menos mala pobre va y va chorreando también espérate ¿qué has encontrado? resulta que andando hemos encontrado esto que se llama panzerotti y está relleno de tomate y mozzarella y después lo fríen es una comida muy típica de la Puglia en el sur de Italia entonces claro venía yo aquí todo el rato diciéndole a Lale tenemos que encontrar el panzerotti tenemos que encontrar el panzerotti y lo hemos encontrado no es así el que yo comía porque el que yo comía era muy chiquitito eran como así de chiquitito y este pues es en plan grande así que lo vamos a probar a ver qué tal ahora mismo quema así que lo probamos dentro de un rato te cuento una cosa interesante interesante de Puglia bueno ya se ha despertado la nave Alessandro que nos cuentas sabíais que el 50% de Verona es Vero y el otro 50% es Jonas vale y sus chistacos una playa una playa de verdad vamos mía bajamos estos son los sedimentos que porta el fiume perturta acá en la larga como veis viene con bastante agua sí va a tope la verdad muy bello todo Verona ¿verdad Mulan? ¿te ha gustado a ti que no lo has visto? que te acabas de despertar bueno pues aquí tenemos la iglesia de Santa Anastasia Mulan ¿algo que decir? no 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 se me ve ¿te ha gustado Verona? ¿sí o no? sí 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 no te ha gustado mucho que en verdad es la ciudad de la moda o sea Italia es moda joyas relojes gafas no relojes es suiza lo que pasa que aquí sí pero tío también vimos una calle entera llena de relojes de joyerías la de que es vestimenta a tope y pasteles y helados bueno ya hemos cogido las bicis de nuevo llevamos dirección al camping al camping donde hemos aparcado hoy por 10 euros el día 10 euros 24 horas buenos días buenos días buenos días bueno llevamos ya una hora y media de tren hemos cogido desde Verona hacia Venecia y ya estamos en las últimas que ya no aguanta más pero muy bien la verdad se ha portado bien 20 euros el ticket de tren ida y vuelta desde Verona a Venecia ahora sí que hemos llegado a Venecia mira Mulán qué guapa bueno vamos a ver qué encontramos Mulán ¿dónde va tan guapísima tú a Venecia? si va a suena uy pero bueno ¿está grabando? no lo sé para allá tiene el mercado de pescado de pescado bueno aquí hemos cogido una góndola con esta familia hermosa de Colombia tenemos un canal de YouTube ¿sí? y bueno pues estamos aquí paseando la góndola nos ha costado 100 euros y bueno valía 110 euros pero nos han hecho merece y bueno la ambulancia ha fichado un poquito porque nos íbamos a volcar nada más entrar pero bueno ya se ha relajado todo construido de mármol ¿cómo se llama el puente? Rialto tierra arriba tierra alta ah tierra alta ¿dónde seamos? ¿dónde seamos? seamos aquí panchurrado acabado de comer bueno que sepáis que hemos comido una pizza unos espaguetis una coca cola un agua lo hemos comido súper bien y nos ha costado 30 euros para que después ligan que aquí es trocarísimo que no sé qué obviamente hay de todo ahora después enseñamos el ticket lo peor son las escaleras para el carrito que es imposible vente mulán yo me la subo así y Ale coge el carro vamos a cruzar el gran puente joyerías otra vez como el puente de Firenze de Florencia que hay joyerías en el puente el Ponte Vecchio ¿este cómo se llama más? lo he dicho antes tío ya se me ha olvidado vamos asomando por aquí mirad aquí esto está petadísimo guau mira los lobos qué chulo mira cómo va petado el autobús y esos son los taxis lo que se ve allí blanquito es el taxi ¿valen un euro esa? pregúntalo chao excusa ¿cuánto costa pues esta? sticker sí 2 euros 2 euros gracias gracias la bichota va sin zapatos y sin calcetines porque se ha hecho una heridita en el pie y cuando le ponemos el zapato va de puntilla la pobre que no quiere andar así que así la llevamos esto es un laberinto que no vea te vas vestida por 7, 8, 6 2.000 euros bueno ahora sí que sí hemos llegado a la plaza plaza de San Marco wow que chulo la mona con su bibi ya a ver si se duerme y mirad que bonito antes nos explicó el de la góndola que este ¿cómo se llamaba? ay se me ha ido ah mármol este mármol lo hacen aquí y el mármol que está en la parte de baja lo construyen específicamente aquí para que aguante el agua salada y no se rompa y el mármol de arriba lo construyen con otro material que no sé si es que será más barato o algo así mirad el reloj con los signos del zodiaco y fijaros que antiguo es ese reloj y ya se regían por los signos zodiacales es precioso me encanta ¿ha visto? que chulo el reloj el reloj astrológico bueno ya sabéis que ahora mismo vamos a pasar a cabra ¿a cabra? a cabra ¿eh? a cabra sí de toro a aries no aries no no esa es la cabra montesa esa es Capricornio tu hija ah la hora de dormir Mulán pero mirad que pintura que bonito ¿eh? increíble bueno nos pasamos en el puente del Rialto del Rialto ah que si te da un beso encima del puente te da suerte fuerte para toda la vida que no que estamos fundidos porque no hemos harta de subir escaleras que en el carro con la niña de bebé mira mira apunta ahí mira que ahora nos toca bajar el otro tramo pero a sacos que vamos a echar así que os aconsejamos que si tenéis mochilita que vengáis con la niña venid en mochilita sí pero si tenéis niña como la nuestra que se duerme en todos lados imposible mira las panchurraínas bueno seguimos haciendo deporte subiendo y bajando escaleras pero bueno nos hemos comido un heladito ves una bola dos cincuenta muy rico de Ferrero Roche que es el que le gusta a Lale a ver el mono lo que nos hace allá va allá va ya verá mi amor es que tienes que conducir todavía esto suiza en el bus ya verá ponte como antes que viene gente y ya está así venga pasa bueno ya acabamos de llegar de Venecia ahora y no voy a hacer un pequeño resumen Ale y la beba se han ido a comprar supermercados que teníamos que comprar agua y nada deciros que hemos aparcado en un aparcamiento que vale 10 euros las 24 horas para caravana que está muy bien porque tiene vaciado de agua llenado de agua y está en Verona entonces hemos visto Verona y después el día siguiente nos hemos cogido un tren desde Verona a Porta Nova hasta Venecia a Santa Lucía el tren nos ha costado 20 euros ida y vuelta por persona 20,40 y nos hemos ahorrado pues la gasolina de ir para allá con el bus el tiempo sobre todo y pagar allí un parking o lo que sea entonces bueno tenéis esa opción si lo queréis hacer así el tren dura una hora y media aproximadamente para allá y una hora y media para acá no sé cómo lo hemos hecho con Mulán que hoy nos despierta para allá y para acá pero bueno bien ha estado jugando y bien y nada y nada de Ciro Venecia ha sido 40 euros los billetes de tren para allá y para acá mío ideal la niña gratis después hemos pagado 50 euros por la góndola porque la hemos compartido con otra pareja y después comer nos ha costado 30 euros o sea hemos gastado 130 euros porque después hemos tomado un café un helado que más o menos pues 10 euros así así que unos 130 euros ver Venecia con estas cosas que os estoy diciendo obviamente pues no tenéis por qué hacerlo de la góndola ni comer ahí o lo que sea pero bueno yo lo recomiendo está guay al final si la puedes compartir con alguien o vas con un grupo de 5 amigos renta si vas solo o en pareja bueno pues tú tienes que gastar pues los 100 euros eso te lo tienes que gastar tú pero si lo puedes compartir con alguien yo en la fila mismo he escuchado que eran 6 y tenían calquilado góndolas entre 6 y estaban como pensándolo y les he dicho mira os importa que compartamos góndolas nosotros somos dos más las niñas y nos han dicho ay sí pues nos viene de lujo eran de Colombia así que lo hemos compartido y están felices así que nada hasta aquí nuestro viaje a Venecia y a Verona ahora seguimos camino al lago de Garda aún no sabemos muy bien qué ruta vamos a hacer porque la verdad que la cosa para parca allí está regular y los campings valen bastante dinero y no bajan de 50 euros en la noche lo que es un camping y después zonas así como parking como este nos bajan de 25 euros en la noche así que bueno veremos a ver dónde nos quedamos y ya os iremos contando chao y ya os iremos contando